Música Música Pues bueno amigos, aquí estamos con nuestro compa Juan José Grimaldo Bien, Juan nos va a platicar sobre este bonito bocho Que la verdad está súper chulísimo Trae unas características únicas Realmente pues de este carro Que lo hacen ver sumamente chingón Esa es la palabra que yo describiría Platícanos, que es lo que tiene tu bocho Que añade, que versión Todo lo que nos quieras contar sobre este carro Muy bien, este bocho Es un proyecto de mi hermano Este proyecto llevo varios años Tratando de implementarlo así Este bocho trae lo que es sonido Tapicería Motor Se le cambió prácticamente todo Por cuestión de motor Tuvieron que cambiar frenos, suspensión Toda esa parte Entonces, aquí les presento mi bocho ¿Alguna experiencia? ¿La experiencia más chida o más cura de que hayas pasado Con tu bocho ya así trincado? La experiencia más chida Es que fuimos a repararlo con mi hermana Entonces lo dejaron a punto el motor Al regresar de Guadalajara Como era muy tarde Mi hermano le piso mucho Y en realidad Si se siente mucho la impresión De que corre demasiado Y lo más feo Es que en ese momento en que le piso Mi hermano no estaba muy bien ensamblado el volante Y el volante se le cayó en las rodillas Entonces fue como un miedo de decir Si va a funcionar, no va a funcionar El volante No sé, algo así Ok Y por ejemplo En esa parte de que sabemos que Pues vaya Los bochitos Tienen la fama de ser un poquito lentos En teoría Con esto ¿Tú cómo lo relacionas en cuestión de que el bocho es un carro súper ligerito? Y ahora con este Con este chocho que trae ¿Cómo les ha respondido? Este carro en realidad En cuestión de esta modificación Le puedes pisar Y bien sabemos todos que los bochos Nada derrapan Nada, nada Entonces Pueden ponerle cualquier carro Y en realidad Se los prometo que si no les gana Mínimo Se empareja O les saca un susto Sí, les da batalla Al final de cuentas Algo que nadie se lo espera Yo se esperaría que Ahora sí que en este Carabajo nos encontremos Tremendo Motorzote Platícanos ¿Qué modificaciones se vienen a futuro Para este bochito? Pues a lo que me ha comentado mi hermano Creo que va a ser cambio de caja Porque Cuestión de la caja Trae la original Entonces Creo que no va a soportar Las modificaciones del motor De ahí en más Pues Ya se irán realizando modificaciones Conforme lo vayan necesitando Conforme vayan pensando las cosas Y es todo Ok Y por último ¿Cuál ha sido la modificación más cara Que le han hecho al carro? Yo pienso que la modificación más cara Ha sido cuestión de motor En relación de Que todas las modificaciones Que le han hecho Han sido más o menos Prácticamente Lo mismo de dinero Pero relación del motor Creo que sí Se eleva un poquito más Entonces el motor Creo que la modificación más cara Ok Muy bien Y mira Como parte de nosotros En este canal Nos gusta motivar a la gente Que se haga De sus carros Que le metan lo que quieran ¿Cuál ha sido el comentario más frecuente Y más lidiado El hate Que te dicen Oye pues es un bocho ¿Por qué le metes tanto? Mejor compras un carro nuevo Que seguro te has topado Con estos comentarios Prácticamente lo que hizo mi hermano Nosotros hacemos nuestras cosas Deja que la gente hable A mí me importa lo que yo hago Lo del más No importa Excelente Pues ahí lo tienen amigos Imágenes de este bochito Las palabras muy sabias De bueno A quien nos gusta Este tema de los carros Pues vale la pena Cada que se les mete Muchísimas gracias Vamos a darle unas tomitas al carro Y pues Muchas gracias por dejarnos Y darnos la oportunidad De poder grabar este carro Muy bien Gracias ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!